hola qué tal gracias por estar en nuestro canal recuerda suscribirte comentar dar like y compartir el contenido este es el pulmón dato mucha atención a los políticos mucha atención a los partidos políticos a las agrupaciones pues la ley nueva la ley de partidos la 23 la 20 23 traído una figura que los partidos políticos que pues constitucionalmente han estado violando y violando derechos de género derechos de género en la cuota que le corresponde por lo que el tribunal constitucional ha declarado de urgencia una impugnación directa de inconstitucionalidad que le han hecho que pues agrupaciones femenina femenistas porque después han resolutado que la cuota sea a nivel nacional la cuota sea un 20 por ciento a nivel nacional cuando dice claramente que es de 40 60 así que se ha reservado el fallo y esto va a dar resultados con que le va a dar pues ganancia de causa porque hay una violación así que los partidos políticos van a tener que recomponer nueva vez su boleta van a tener que devolverle el 40 y el 60 de las cuotas a la mujer pero también van a tener que hacerlo con la juventud porque hay aquí una situación de violación constitucional de un derecho fundamental de un derecho adquirido por lo que el tribunal constitucional ahora ha puesto o va a poner porque se reservó el fallo y es de urgencia o sea que en la otra semana usted tendrá pues el resultado de esta impugnación directa de inconstitucionalidad que ha podido pues introducirse en el tribunal constitucional eso es así de hecho en nuestro programa digital en youtube estuvimos conversando con el licenciado jorge peña sobre esta nueva ley una ley que fue pues totalmente a priori la 20 23 en torno a lo que tiene que ver con un retroceso y recuerdo que esa entrevista está disponible en nuestro canal de youtube alex díaz paulino recuerdo que utilizamos el término violencia política hacia la mujer porque tuvimos a nivel legislativo la oportunidad de reformular esto y no se hizo yo siempre he criticado las cuotas siempre las he criticado porque porque eso me dice a mi que el estado no me garantiza la equidad en cuanto a derecho pero no sabe no se explicaba el abogado que en un país como república dominicana que es sumamente machista donde la mujer per se a nosotras no nos gusta involucrarnos tan de lleno en la política hablemos de las caravanas por decir un evento popular es más fácil usted ver a un hombre encaramado para decirlo así tal cual en una guagua haciendo algarabía algarabía política que a una mujer entonces es lo que ha ocurrido gracias a todo lo que se ha venido hablando precisamente las agrupaciones que son feministas hicieron este reclamo específicamente lo hicieron el 8 de marzo que se celebra aquí el día de la mujer recorremos que la nueva ley salió en febrero y hablaban de ese retroceso así que pues en hora buena bueno entonces esta ley la 20 23 trajo en el artículo 142 pues una aplicación de la cuota de género por demarcación territorial la acción de inconstitucionalidad ya fue conocida pues en el día de hoy en una audiencia pública celebrada en la sala augusta de la suprema corte de justicia encabezada por el presidente del tribunal constitucional milton ray guevara las activistas políticas están promoviendo la nulidad del artículo 142 de manera parcial de la ley 20 23 además persigue que el tribunal constitucional pues ratifique su propia jurisprudencia para que la proporción de género entre un 40 y 60 por ciento que ha dicho la constitución que ha dicho la jurisprudencia que se produjo no de parte del tribunal constitucional porque se ha ratificado ese por ciento ese 40 60 de la candidatura que fija la ley electoral se aplique por cada demarcación territorial no a nivel nacional sino por cada demarcación territorial las accionantes pidieron al tribunal constitucional que declare el proceso de urgencia a través de su defensa legal que ostentó pues en la audiencia el abogado jose rojas baes de manera que las féminas han sometido esta acción directa de inconstitucionalidad y la verdad que es interesante todo esto se veía venir no entiendo cómo el congreso pues con asesores constitucionalistas pues coloca una figura que va a chocar con la constitución de la república ahí tenemos el tema por lo que se va a apretar mucho más va a beneficiar a las mujeres que están participando en los diferentes municipios y provincias a cargos selectivos no hay duda que van a tener que rebajar una cuota masculina para darle paso en la convención a la mujer que quiera participar una quiero decirle que ya en la convención si ya la eligen les reservan su espacio y entonces van a competir en igualdad de condiciones con los hombres y las mujeres de su partido de los demás partidos ya para el proceso electoral o sea a partir de que salen de las primarias entonces se enfrentan en igual de condiciones con todo lo que participan en las diferentes candidaturas lo que pasa que en tiempos anteriores les cerraban los espacios políticos los partidos no le dejaban participar a las mujeres y han tenido que por obligatoriedad colocarle darle estos espacios reservarle estos espacios lastimosamente sí ojalá que las mujeres se apuren y que las mujeres voten por las mujeres y con esto de que los partidos políticos tienen la potestad de reservarse también candidaturas allí hay todo un tema o sea hay un bloque que hay que considerar bastante hay que analizarlo a nivel partidario a nivel interno cómo se van a dar ahora esas reservas van a ser un poco incómodas al final todo va a depender del panorama que octubre plantee para cada uno de los partidos políticos y de ahí en adelante la contienda hasta febrero o la contienda hasta mayo del 2024 ¡Gracias!